Buenas compañeros, me acaba de llegar de Quality Like unos equipos, otros más equipos, unos cargadores de portátil y un portátil que es que lo tenemos aquí actualizando. Os voy a contar lo que me ha llegado, ya os comenté que lo íbamos a poner en nuestra página web. Va a haber un pequeño cambio, ¿vale? Os comenté que ya vamos a hacer envíos de equipos de ocasión y vamos a utilizar SEUR de pickup a pickup, o sea, de punto de entrega a punto de entrega, pero no lo vamos a hacer así. Lo que vamos a hacer es ya mandarlo directamente. Si entráis a nuestra web y ponéis vuestra dirección, os lo mandamos directamente a casa. O sea, lo vais a recibir en casa. Simplemente tenéis que entrar a nuestra web, comprarlo, poner la dirección y os lo mandamos directamente a casa. Entrar y mirar las condiciones, mirar el porte. Yo creo que está bastante bien. Y ahora os voy a comentar lo que me ha llegado. Bueno, aquí tenemos un i7 sexta generación con 8 GB de RAM y SSD de 256 con Windows 10. Aquí también son unos de ellos. Aquí también hay un i5 sexta generación, 8 GB de RAM y SSD de 480. Estos de aquí que ahora os lo enseñaré son reacondicionados mini. Son i5 sexta generación, 8 GB de RAM y SSD de 256. Y aquí, vale, os comento los precios que no os lo había comentado. El i7 está en 249. El i5 sexta generación 8 GB de 480 está en 159. Y estos de aquí que os enseñaré ahora, los mini, que son los i5 sexta generación, están en 169. Están muy bien de precio. Ahora os lo enseñaré. Estos son cargadores que también habíamos pedido para aquí para la tienda. Cargadores de HP y no sé el otro cuál es. Ahora lo miraremos. Y este portátil de aquí, que el portátil es un portátil también reacondicionado. Es un 13,3 pulgadas. Es un i5, 8 GB de RAM. O sea, un i5 octava generación, 8 GB de RAM y SSD de 256, teclado en español. Y podéis observar que también el estado, pues, es prácticamente nuevo, de los finitos. Y la verdad está muy bien. Y son 299 euros. Vale. Este de aquí, todos estos productos los podéis ver en nuestra web, que pondré el enlace de vitabyte.es. Y vamos a enseñaros uno de estos para que lo veáis. Ya lo enseñé el otro día. Pero, vale, pues, aquí lo tenemos. Estos son los que vamos a vender en nuestra página web. Son mini, ya veis el tamaño. Y en la parte delantera, pues, tiene dos USBs, un USB-C, tiene los jacks para altavoces, el botón de encendido. Y en la parte de aquí, pues, tiene dos DisplayPort, un VGA, lo que son USBs y un RJ45. Repito, porque creo que lo tenía afuera. Dos HDMI, VGA, los cuatro USBs y el conector de red. Y esto viene, lógicamente, con el cargador, con el transformador que tenemos aquí. Nos vienen sin el cable este. Esto lo pondremos nosotros para que pueda venir con el cable. Ya os digo, el estado, pues, muy bien conservados. No se ven ni golpeados, ni se ve nada. El estado es bastante bueno. De estos me habían llegado dos más, pero por el porte han llegado golpeados. Automáticamente los descartamos. Y nosotros estos lo hemos revisado, hemos hecho test, lo hemos actualizado. Y vienen totalmente preparados. Entrad en nuestra página, los veis y si os interesa, pues, lo compráis y miráis las condiciones del porte. Que para ser un porte de Ibiza a la península, pues, no está nada mal. Nada, comentad, comentad que os parecen estos equipos con los precios que os he comentado y lo hablamos. Si os ha gustado, dale like. Si os gusta nuestro contenido, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo.